¿Qué onda amigos? Les doy la bienvenida a otro video de Conductor Amarillo Mi nombre es Dave Curly Siner y para esta ocasión pues traigo otra video reacción Esta vez de la nueva rola de el Guayna o el Guayna Vichy como se está dando a conocer últimamente Buyaka Buyaka y no la del Vichy 6x9 sino de la nueva rola de Guayna Que salió hace unos poquitos días, recién salida del horno Guayna pues es un artista que está generando mucho renombre últimamente Como ustedes pueden saberlo, como ustedes se dan cuenta Sus hits pues están sonando en todos lados Aunque solamente tiene como 3 Estamos hablando de Rebota El remix que la verdad pues a mi no me gustó mucho que digamos Siento que no era necesario Y la rolita que salió hace como un mes o dos Chicharrón Está lentita, está cachonda y esa me latió Pero bueno, vamos a hablar de Buyaka, la nueva canción de Guayna Vamos a hacer la video reacción y pues a ver que les parece a ustedes amigos Vamos a comenzar Esa audífonos ¡Ay! ¡Qué binche de Guayna! ¡Qué binche de Guayna! Se ve el pinche en la Madre Guayna Se ve el Совto To'la ¿De dos? Siéntate en la punta de mi torre Eiffel Palabras Inmortales de Guayna Se ve un pinche mamá de Guayna, manita Mamáre 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 ¿Me comienzo a sentir un poco incómodo? ¿Te gusta sucio como uña de mecánico de taller? Un momento, ¿dijo eso? Ah, no, 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 permítame, permítame, o sea, tú te puedes divorciar de Manuel si quieres, por supuesto que sí, pero ¿yo divorciarme de Manuela? No, en esta vida viejo Pues me castro a lo Fidel Pa' clavar tu par de clavos sólidos en ese panel Tomatico me quiero ser tu perrito fiel Pa' clavar tu par de clavos sólidos en ese panel Que la pista está bien dura, ahora claro te vas a hacer Pa' clavar tu par de clavos sólidos en ese panel Te voy a dar con el vertido y el carpintero Hasta que se doble la puntita del acero Siento que te amo y que te quiero No meterte así porque tú me dices embutero Mijas de su madre, no me canso de decirlo, eh Hasta que se doble la puntita del acero Bueno, bueno, hasta que se doble la puntita Ahí sí, ya, oye, bueno, tampoco exageres Digo, quiero salir vivo, güey, nada Siento que te amo y que te quiero No meterte así porque tú me dices embutero No dejen solas a sus morras, amigos Si no va a pasar lo que estamos viendo en el video Ok, ok, ok Bueno ¿Qué podemos decir de la canción, mis queridísimos amigos? Está chida la canción, me gustó Desde que comenzó el beat, es un beat muy macizo Está chido Tiene algunos toques como de reggaetón viejito Ese Eso lo escuchabas desde inicios de Nicky Jam Desde Alexis y Fido Desde Héctor el Father, etc, etc, etc Y como que le da un estilo más bellaco Me gustó, me gustó el beat Está muy chido, tienen ganas de perrearlo hasta abajo Y bueno La letra pues no es cosa del otro mundo Pues no es Es una letra muy simple Una letra con algunas rimas chidas Por ejemplo La parte en la que Dijo Me castro a lo fidel Y bueno pues No es que Le chumban de coco Pero pues se ve chido, ¿no? Y bueno Otras cosillas por ahí Digo No es una rola que le vayas a dedicar a A la mujer de tus sueños A menos que le quieras decir Siéntate en la punta de mi torre Eiffel Digo Tal vez A alguien le va a gustar Pero Es una buena rola Me gustó Si ustedes se dan cuenta Pues el video es un poquito diferente A lo que Vemos Habitualmente En el reggaetón Comenzando porque En vez de ponerte Cientos de mujeres Guapas Bonitas A la vista Te ponen A vatos Bien pinches mamados Y yo lo que puedo decir Es que cabrón Ya me hace falta ir al gym Pero bueno El video está chido Tiene una calidad Muy chida Ese efecto que le pusieron Al huayna Donde se ve Todo mamado Así desde la miniatura Del video Te dan ganas De darle click Al pinche video Nada más por ver Que mamado está el huayna Aunque ya después Pues te das cuenta Que pues Está flaquito El querido huayna bichi Pero tiene un estilazo Cabrón Y bueno El video pues Es muy atractivo Supongo que para Que más para el público Femenino Y yo creo que esto Lo hizo huayna Precisamente con ese afán De generar como que Más Más seguidoras Más público Femenino Aunque yo creo que Tampoco es como que Le haga mucha falta Porque yo Voy a la escuela Y cabrón Todas las niñas Están locas Por el pinche huayna Y está bien Está bien que lo haga Porque pues es diferente Siempre estás acá viendo Pasa una chava Te muestra esto Te muestra el otro Y hoy es completamente Diferente Todo lo contrario Que hasta yo me quedo así De No manches Y yo que no me quiero Quitar la pinche playera En la playa Cabrón Porque estoy todo ñango Pero bueno Creo que es un buen video Creo que La rola está chida Como les dije No creo que sea De las mejores del año Todavía le faltan Bastantes Mesecitos Al año Donde pueden salir Muchas rolitas más Pero Es una rola Que si vas en el carro Con tus compas La vas a cantar Y la vas a poner Y va a estar todo El relajo Todo lo que da Y te vas a divertir Un buen Igual si vas a la fiesta O a la peda O te vas al antro Pues también te van a dar ganas De bailarla Y vas a terminar bailándola Porque está chida Porque el beat Está muy sabroso Y bueno ¿Qué más puedo decir? Puntos en contra Yo creo que El único que le vi Más o menos Es que Que está cortita La rola Está cortita Y como que Cuando acaba la canción Te dan ganas Como de que siga ¿No? Un poquito más Dale un minutito Por ahí más Aunque sea Porque Pues está chida ¿No? Te pone como que Happy ese beat Y te dan ganas De que dure Un poco más Aunque sea Pero en términos generales Creo que es una buena canción Me gustó La idea De video De Waina Del Wainabichi Me gustó Porque Pues es diferente Realmente Tú a lo mejor Esperas Que te aparezcan Unos cueras O si Unas mujeresotas Y es todo lo contrario Ya te quedas así De Ah cabrón No me esperaba esto ¿No? Pero Creo que es Es una Muy buena rola Del querido Waina Y bueno Esa es mi opinión Mis queridísimos Amigos De YouTube Y Yo quisiera saber ¿Qué es lo que a ustedes Les parece De esta rola? Si les gustó O no les gustó ¿Qué opinan del video? La verdad es que es muy interesante Que Waina se haya Atrevido A hacer este cambio A poner a puros vatos Y tú esperando mujeres Híjole Bueno No cabe duda Que me tengo que meter Al gimnasio Pero bueno ¿Qué les pareció? Déjenlo en sus comentarios Dejen su respectivo like Si les gustó el video Y pues no olviden Seguirme en mis redes sociales Que nada más Utilizo el Instagram Arroba Dave Cruelisiner Si ustedes quieren Si ustedes gustan Querido público conocedor Y bueno Eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y no me queda nada más Que agradecerles El tiempo que ustedes dedican A ver cada uno De mis videos Los espero En el próximo video Espero se la estén pasando De lo mejor Y mi nombre es Dave Cruelisiner Los veo en el próximo episodio De Conductor Amarito